Bueno, comentame Jorge, ¿cómo estás viviendo esta experiencia del primer fin de semana de estreno de Luna? Y muy contento porque la verdad que los resultados, la gente de la sala de cine nos están diciendo que estamos teniendo muy buenos resultados con las ventas de butacas, entonces agradablemente también sorprendido por la reacción de la gente a la película tanto en las salas como al salir de la sala, la gente sale feliz y para un artista, para todo el elenco, para todos los técnicos, para cualquier artista, para un director, eso es muy grato. ¿Qué te dice la gente, por ejemplo, qué es lo que más le sorprende más de Luna? Y cada uno tiene sus preferencias, ¿verdad? Y sus impresiones, ¿verdad? La mayoría de la gente lo que remarca más es la potencia de la actuación de Javier Enciso. Están fascinados con ese personaje que creó Javier Enciso y bueno, también con muchos comentarios sobre la manera en la cual se filmó Asunción, la belleza de las tomas en la ciudad, es lo que rescato de la mayoría de los comentarios que me hicieron la gente. Ya que mencionaste a Javier, es muy peculiar la elección de tu elenco porque vos fuiste directo a invitar a cada uno para formar parte de tu película. ¿Cómo fue esa elección de actores? ¿Cómo fuiste viendo quién encajaría en cada papel? ¿Hubo algún papel que fue escrito expresamente para una persona determinada? A mí cuando llegué en Paraguay yo le vi a Javier Enciso en un corto, ¿verdad? Y luego cuando comencé a hablar de él, todo el mundo que trabajaba en la, no le podemos llamar industria, pero en el medio. Dijo, él es una persona muy problemática, ¿verdad? Y había mucha resistencia, o sea, a que trabaje con él y realmente es un chisme porque no es problemático, pero para nada nos entendimos súper bien. Él es una persona muy única y es un tipo, es un gran artista. Y yo creo que como en la sociedad paraguaya no está muy desarrollada la relación con el artista, ¿verdad? No se le da la importancia, por ejemplo, a los músicos que se le da en otras sociedades, ¿verdad? Vos, por ejemplo, si mirás a nivel de los presupuestos de las películas o de las producciones, el artista siempre está abajo de los productores. O sea, salvo en Luna de Cigarra, en Luna de Cigarra realmente la consideración hacia el artista es algo que yo, para mí, era algo innegociable, ¿verdad? Sí, de cuando. Y también para la empresa OIMA, porque son todos chicos jóvenes, entonces tienen otra visión de lo que es el hacer en este rubro. Y yo creo que me di cuenta de eso y teniendo en cuenta eso, pensé también, bueno, basar todo el trabajo y toda la escritura sobre una relación personal con cada actor, con cada técnico principal. Y no fiarme tanto en los comentarios, porque como no existe, como te decía, industria, y es un medio muy reducido, a veces la gente puede tirar conclusión sobre una persona basada en un incidente, basada en un corto o en una obra de teatro, y así no se construyen comunidades artísticas. Claro, claro. ¿Gatillo fue escrito pensando en Javier o Javier después se adaptó y le dio lo suyo a Gatillo? En realidad, tal vez el primer borrador, a ver, la verdad que desde el comienzo Gatillo fue escrito para Javier, sí. Pensamos en él, inclusive queríamos hacer un corto antes para hacer una primera experiencia, pero si Gatillo fue escrito para Javier y luego trabajamos todos los textos y Javier aportó muchísimo a nivel de ideas, de cómo el tipo se manejaba, de cuál era su psicología, o sea, lo completó muchísimo. Y para mí es importante escuchar a la gente con quien uno trabaja, porque uno nunca sabe todo y siempre puede aprender del otro, ¿verdad? Por supuesto. Y también yo creo que es un tipo que no tiene miedo de tomar riesgos y de innovar de cierta manera en su trabajo, ¿verdad? Es un gran artista, Javier es un gran artista del Paraguay. Ajá. Estuve viendo varios comentarios que hablan de una película tarantinesca, mucho de Tarantino, Guy Ritchie. ¿Vos particularmente consideras como influencia a esos nombres? ¿Son artistas que te gustan? Sí, a mí me gustan esos artistas también mucho, ¿verdad? Esa es una, digamos, influencia que detectaron muy claramente la gente. Ahora hay otras influencias que existen también para mí, como la de Jim Jarmusch, ¿verdad? Que para mí se siente mucho en la película, mucho más que Tarantino, pero bueno, de diferente manera. La manera de poner la cámara, de encuadrar el plano, de Jarmusch, a mí me encanta. ¿Hay homenajes escondidos? Hay homenajes escondidos, ¿verdad? Pero están escondidos para que los descubran justamente, ¿verdad? Es un juego también con los cinéfilos y con la gente, pero hay escenas que son basadas en otras escenas de otras películas y me estaría bueno hacer un concurso, una trivia, ¿verdad? Para ver qué cinéfilos pueden detectar, ¿verdad? Porque son realmente escenas del cine del siglo XX. Entonces, no es que es una época, están escenas de todas las épocas, influencias del armaje de la escena, ¿verdad? Pero en su esencia dramatúrgica, la escena tiene su, en Luna de cigarras, tiene su ser original, digamos. Porque si bien tiene una fuente preexistente, lo que corre ya es algo nuevo. Es como la música, ¿verdad? Cuando vos haces una composición dentro de un género como el blues, vas a tocar los mismos acuerdos, pero de una manera diferente. Entonces, se transmite el arte de los maestros a los alumnos, ¿verdad? Entonces, yo miro el trabajo de los maestros, miro el trabajo de Juan Carlos Maneglia y Tana Shemburg y también. Y en el caso de Luna de cigarras, aunque es diferente de Siete Cajas, porque está hecha para ser diferente de Siete Cajas. Entonces, en ese sentido, hay una gran influencia de Siete Cajas en Luna. Porque de cierta manera busca hacer el... ¿La contraposición, algo así? Sí. ¿Un contraste? Claro, claro. Porque a mí, por ejemplo, me encanta la cámara de Richard Careaga. Pero hubiera sido, no hubiera sido muy inteligente de mi parte tratar de hacerle, de imitar el trabajo de Richard Careaga. Porque el tipo lo hace tan bien, ¿entendés? Entonces, la manera que él maneja el movimiento es una locura, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a posar nuestra cámara, ¿verdad? Vamos a... ¿verdad? Y entonces dibujar algo completamente diferente. Es un juego también, ¿verdad? Aparte, Siete Cajas es un tríler de acción y el tuyo tiene un movimiento más de western, western urbano, western latino. ¿Cómo vos clasificas el género de tu película? Y es una comedia negra, ¿verdad? Pero usa los ingredientes del western, usa los ingredientes de la película de Gangster, ¿verdad? Claro, cinematográficamente hay referencia también a Sergio Leone, hay referencia a John Ford, Billy Wilder, ¿verdad? Pero también no tiene nada que ver mi película con las películas de John Ford o de Billy Wilder o de Sergio Leone, ¿verdad? Uno como artista tiene que tomar el riesgo de romper los billones también y de encontrar su propia forma, pero siempre considerando el trabajo de los maestros que vinieron a... Por supuesto. Y lo que le pasa a muchos directores cuando ven su película con el público en pantalla grande, ¿vos al ver nuevamente Luna de Cigarra, ves nuevas virtudes, nuevos defectos? Digamos que cuando uno la mira con el público y que el público, la manera en la cual reacciona al público, a uno ya le relaja, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno mira la película donde la está haciendo, está constantemente mirando todos los detalles técnicos, todos los detalles y uno es mucho más crítico. Una vez que está hecha y que la película funciona en una sala de cine, ya está hecha. Para mí ya no importa tanto, quise hacerlo de esta manera, hubiera podido hacerlo de la otra, ¿verdad? Yo creo que sería el caso mucho más si de repente te encontrás en una situación en la cual proyectas una película y la reacción es plana. Ahí sí creo que el sentimiento sería otro. Pero cuando uno va al cine y mira la película con la gente y siente que la gente está en una relación con la película y reacciona, en los momentos en los cuales reacciona, entonces la película funciona. Y para nosotros eso es lo principal porque no podemos hacer películas perfectas, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Porque una primera película sería fenomenal. O sea, yo vi las primeras películas de directores brillantes, ¿verdad? Y no son películas perfectas, ¿verdad? Tienen sus... Tienen sus... De ortudes, digamos. Sus virtudes y tienen sus problemáticas, ¿verdad? Pero uno siempre es un experimento, ¿verdad? Y uno tiene que resolver los problemas durante el rodaje y después del rodaje, en la edición. Una vez que la película está afuera, ya es el público el que va a juzgar de qué tipo de relación va a tener con la película. En ese sentido, tenés tu mirada crítica cuando haces la película, tenés la opinión, la reacción del público. Y la tercera pata sería la crítica. He visto algunas roceñas que hablan un poco de... Hablan de que le falta algo al guión, cosas así. ¿Cuál es tu reflexión sobre la crítica en sí? Yo creo que la crítica aporta mucho porque abre la mente de la gente a ciertos aspectos. De lo que es hacer una película que tal vez naturalmente la atención de un público más amplio no va hacia esos puntos, ¿verdad? Y haciendo eso, creo que se desarrolla la cinefibia, se desarrolla la relación con las ideas, con cómo, digamos, encarar lo que es el armado de una película. Y eso es importante porque desarrolla el público, ¿verdad? Esa reacción es la crítica. Y también porque al cineasta le da un peso y una medida de lo que perciben los críticos. Los críticos tienen un cuadro de evaluación que es, digamos, basado sobre teorías, ¿verdad? En campos teóricos. Dentro de esos campos teóricos hay referencias. Puede ser la teoría de Aristóteles, ¿verdad? De la dramaturgía aristotelisiana, puede ser los formalistas rusos, puede ser, ¿entendés? Entonces hay todo un tema del análisis que está basado en eso y ver qué entra dentro de eso y cómo corresponde. Entonces de repente es un puente hacia la reflexión sobre el cine y es muy sano tener esa... Claro, eso no es caso de una crítica formada porque acá también es una escuela, hacer películas, formar público y construir una crítica, ¿no? Sí, pero lo importante es que se está haciendo y eso está bien. Seguro que así como una película no es perfecta, hay también críticas que no son perfectas y nunca ninguna crítica es perfecta. Ni completa tampoco. Ni completa tampoco. Pero eso nos impide de que es un proceso muy sano y me parece que la diversidad de opiniones, más allá que las opiniones, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de sensibilidades que se exprimen a través de lo escrito, alrededor del arte, ¿verdad? Es una construcción social también en el sentido de que le hace participar a la gente de otro punto de vista y se arman debates en la sociedad y es sano que en toda sociedad hayan debates alrededor de todo tipo de temas. Y es importante también profundizar el análisis de las películas mirándolas varias veces porque uno va descubriendo muchos elementos y muchas capas de sentido. Entonces la crítica estimula a ese tipo de relación con las obras que ya es también más allá que el consumerismo, ¿verdad? Así mismo. Dale un favor, ahora solo el público de la película. Gracias.